La segunda temporada de Punisher se estrenó el mes pasado y a diferencia de su antecesora, en esta no hay muchos aspectos negativos y puedo decir sin problemas que esta temporada es mucho mejor que la anterior y equiparable a la tercera temporada de Dark Devil. En estos momentos verán por qué digo esto. ¿Qué es la primera temporada? La primera temporada se convierte en un juego del gato y el ratón entre Frank y el misterioso asesino. Las cosas se complican cuando Billy Russo regresa a la vida de Frank. Ahora Frank deberá hacerle frente a un misterioso asesino y al regreso de Billy Russo. Esta temporada está cargada de acción, sangre y momentos intensos, cosa que le hace similar a la temporada anterior. La diferencia es que ahora hay más momentos sangrientos y menos charlas innecesarias. Y si las hay, entonces están muy justificadas y revelan información importante sobre ciertos personajes como John Pilgrim, el villano de turno. No solo eso, el desarrollo de personajes es fascinante. Frank es más humano que antes, pero con la llegada de Amy Bendix, esa humanidad corre riesgos de perderse. Amy es el típico cliché de chica independiente, pero puedes ver su desarrollo, de chica asustada a chica resoluta. Personajes como Curtis o la gente Madani sirven muy bien en la serie, pero como personajes de apoyo. Rol que de alguna forma también cumple Billy Russo. Lo mejor de todo es que las intervenciones de Karen Page se reducieron a un solo episodio, a diferencia de la temporada anterior. Sin embargo, dichas intervenciones son otorgadas al detective Mahoney, pero a diferencia de Karen, Mahoney cumple muy bien su rol de búsqueda y captura hacia Castle. Cosa que no es sorprendente, pues ya lo hizo en la temporada anterior, solo que a pequeña escala. Sin embargo, el valor agregado de esta serie es su rumbo y desarrollo de la historia. Que dicho sea de paso, es la mejor que he visto en todas las series de Marvel Netflix, ya que es compleja y necesitas prestar mucha atención si quieres entender ciertos detalles. Cosa que en la anterior temporada no pasaba, debido a que los diálogos extensos entre personajes lo delataba. La música, sin duda alguna, le da toques de paz, acción y tragedia a la serie. A diferencia de mi crítica anterior, en esta temporada las cosas negativas no afectan en nada a la serie. El desarrollo de villanos es parcial en esta temporada. John Pilgrim y Billy Russo se llevan las palmas. Pero los verdaderos villanos, que en este caso fueron los señores Schultz, dejan mucho que desear. Al igual que Roundlings en la temporada anterior, solo sirven para desarrollar a otro villano, siendo este caso John. Pues ellos tienen atrapados a sus hijos y son capaces de hacerles daño si John no cumple con sus mandatos. Eso sirve para que conectemos con John, más no con ellos. Además, sus pocas participaciones no les ayudan. Fuera de eso, tenemos ciertos aspectos como la actitud de Madani en algunas ocasiones, pues parecerán muy irritantes. Su desarrollo está bien logrado, pero quizá este no sea del agrado para muchos espectadores, pues por momentos ella cambia de opinión sobre si debe matar o no a los asesinos. Otro punto negativo es la ausencia de Micro. El personaje en la primera temporada había conectado con el público y por ende se esperaba más de él. Pero bueno, debo admitir que la temporada no lo necesitaba en esta ocasión. Además, Micro podía haber muerto si ayudaba a Frank. La calificación de esta temporada es de 7. No cabe duda que la segunda temporada de Punisher eliminó aspectos negativos que hemos visto en su antecesora. Pero desafortunadamente eso no evitó su cancelación. Bueno, al menos tuvo un final considerablemente cerrado. Bueno chicos, eso fue todo en esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!